Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mecaños Quintana Roo. Bueno pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la avenida periférico a la altura de la región 106 donde hace unos momentos bueno pues lamentablemente vean nada más se registró un fuerte accidente automovilístico que prácticamente pudo haber costado más que solo algunos daños materiales. Y bueno lo que ustedes están viendo a través de pantalla pues esta coctelería denominado como Blue Marlin Blue Marlin bueno pues lamentablemente hace unos momentos prácticamente un vehículo ingresó aquí en esta vialidad donde ustedes están viendo este establecimiento y prácticamente se llevó todas las mesas de los comensales. Y bueno pues terminó su viaje hasta colisionar una camioneta Nissan vean nada más y se salvó todavía una Frontier y se salvó un Camaro prácticamente eso fue lo que sucedió. Todo quedó evidenciado gracias a las cámaras de circuito cerrado de este establecimiento y bueno donde lamentablemente se pudo captar vean para sumar la suerte del conductor que el conductor está en esos momentos detenido ahí por agentes de tránsito municipal. Y bueno nada más vean nada más como dejó todo esto prácticamente el vehículo colisionó contra un poste de alumbrado público de ahí su viaje continuó por este lado ingresó y se llevó todas las mesas había unos comensales ahí que afortunadamente lograron resultar ilesos vean nada más prácticamente brincó este Camaro rojito vean y terminó aquí colisionando esta camioneta Frontier. Vean nada más vean nada más. Vean nada más. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo y bueno pues esto es lo que sucedió hace unos momentos aquí en la avenida periférico donde se registró este fuerte accidente que afortunadamente y digo afortunadamente bueno nadie resultó lesionado solamente puros daños materiales el conductor aparentemente y digo aparentemente no me consta en estado estílico y bueno pues es el que se encuentra a bordo de la unidad que ustedes alcanzan a ver hacia el fondo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas sin embargo los daños materiales son considerables y bueno pues alguien va a tener que hacerse cargo de la reparación de daños. Vean nada más. Vean nada más. Esas fueron las escenas que prácticamente a esos momentos unos empresarios pues estaban aquí comiendo y se percataron que ese automóvil tipo Versa bueno pues entró intempestivamente en el establecimiento y se llevó todo. Y se llevó a todas las mesas hasta aquí donde ustedes pueden alcanzar a observar. Eso es lo que sucedió hace unos momentos aquí en las inmediaciones de la avenida periférico. Ahorita lo mando. Espérame ya te vas. Te lo mando. Te lo mando. Más cercano te lo mando. Chiquis. Chiquis. Oye. Julín. Lo marcas. Bien pues esto es lo que sucedió hace unos momentos. Agentes de tránsito ya llegaron al lugar y bueno pues como ustedes pueden alcanzar a observar este vehículo tipo Versa bueno pues terminó su viaje aquí contra esta camioneta tipo Frontier. ¿Qué es eso señores? La precaución. Es una mala precaución. ¿Qué le ocurre en el sueño de este vehículo y a mi hijo de ese vato? Sí, ¿verdad? Ahí viene. Ahí viene corriendo el vato. Ahí viene. Ahí viene. Ahí se viene corriendo por algo. Ahí está. ¿Cuánto manito? Ahí se viene. ¿De Televisa? ¿Eh? ¿De Televisa? Ahí de ahí. ¿De Televisa? Ahí está. Vean nada más. Aquí el propietario de este establecimiento pues dice, no, se salvo mi camaro. Vean nada más. El camaro ni un raspón. Pero la camioneta Frontier terminó con un sendo guamazo. Vean nada más. Este es el escenario que quedó. Vean nada más las mesas. No había mensales más que en ese lado. Ahí estaban unas personas que estaban comiendo. Hasta las ganas se le fueron y terminaron yéndose hacia otro lugar. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo. Y bueno, esto es lo que sucedió aquí en una coctelería ubicada en la avenida Perifico a la altura de la región 106. Donde un vehículo tipo Versa con placas de Quintana Roo conducido por una persona aparentemente en estado de debilidad todavía no se ha confirmado. Y bueno, pues ya afortunadamente no hubo personas lesionadas. Lo que sí, vaya susto que se llevaron los comensales ahí. Bueno, vean nada más. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando. Esto es lo que está sucediendo en la región 106. Afortunadamente el presunto responsable ya fue asegurado por personal de tránsito municipal. Y bueno, pues en espera de que arriben para realizar el retiro de todas estas unidades siniestradas. Y obviamente pues alguien tendrá que pagar. Esto es lo que sucedió. Aparentemente quería comprarse su ceviche de una manera más rápida. Pensó que era autoservicio. No lo era. Y bueno, pues terminó llevándose todas las mesas aquí en este negocio ubicado en la avenida Periférico con rumbo hacia la avenida José López Portillo. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron. Esto es lo que sucedió en la coctelería Bloom Marlin aquí en la región 106. Muchas gracias a todos por mi parte. Esto es todo. Medios Ronecto. Nos vemos en la siguiente transmisión.